Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues estamos aquí con un nuevo video para este canal. Anteriormente en el canal de Pirotecnia Casera había subido una serie de videos de probando pirotecnia y estos los calé en diciembre, que se llaman espantasuegras. No sé si ustedes recuerden que en el video de aprendido pirotecnia me parece que fue el primero, el uno. Probamos estos, probamos estos cohetes, pero solamente probamos uno, porque tronaban un poquito fuerte, entonces podían salir los vecinos y molestarnos, ¿no? Así que ahorita estoy en un lugar un poquito más despoblado, un poquito más despejado de las casas, entonces no sería problema pues encender estos. Pero la diferencia de ese video es que pude conseguir otra presentación de espantasuegras. Vamos a abrirlo. Entonces aquí tenemos dos espantasuegras diferentes. Como ven, estas son las primeras espantasuegras que compré en diciembre. Te las voy a mostrar más detallado. Y ahora voy a mostrar las espantasuegras de la caja número 2, que serían estas. Y así es la presentación de estas otras espantasuegras. Así que vamos a probarlas. También vamos a utilizar la GoPro para grabar en cámara lenta y un poquito más de cerca. Y así es la presentación de espantasuegras. Bueno amigos, ahora vamos a probar los de esta caja Aquí están, igual vamos a colocar tres Ahora lo que vamos a hacer es prender uno y uno ¡Suscríbete al canal! Esta es la última pantazuegra de la caja número 2 Así que vamos a probarla ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya acabamos de quemar las dos presentaciones de espantazuegras La verdad me gustó más la segunda presentación que la primera Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este nuevo video Donde probamos pues esas dos espantazuegras Ahí sí, abajo en los comentarios escriban cuál de las dos espantazuegras les gustó más Y también vamos a ver qué tal grabó en cámara lenta La GoPro Así que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.